Quieres, quieres, contra los pesares, contra los demonios, contra vueltas y regalas. Quieres, quieres, contra las familias, contra la ilumina, quieres, quieres, contra los demonios, contra el viento, contra el viento, contra el viento. Quieres, 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 quieres ¡Gracias! 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 ¡Nuestra guerra es igual! ¡Y tú, qué esperas! Con espíritu vencerás. Con espíritu vencerás.